Un debate abierto sobre la filosofía como herramienta para el estudio y la transformación social y los retos que hoy enfrenta la Universidad Cubana realizaron profesores y estudiantes de la Casa de Altos Estudios Tunera a partir de la conferencia impartida por la doctora Talía Fung. La destacada intelectual es fundadora del Movimiento de Ciencia Política de Enfoque Sur, nueva disciplina científica que rompe con el pensamiento occidental para representar a nuestros pueblos. La investigadora también resaltó el papel que desempeña la sociedad civil, el magisterio y la cultura política en el nuevo escenario de confrontación con los Estados Unidos. Nosotros consideramos que la ética de las mayorías es imprescindible para nuestro proyecto social y para la filosofía marxista y la ciencia política de Enfoque Sur. Y tampoco la historia podemos excluirla porque ya se ha repetido, por lo tanto no voy a insistir sobre ello. Si nosotros dejamos determinado elemento histórico sin considerar, estamos obligados a después repetirlo. Espere un análisis sobre estos tópicos de la mano de una de las principales promotoras del pensamiento filosófico cubano actual en próximos espacios informativos. Yoé Hernández González, LTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.